Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy Lex y estoy jugando a Pokémon SoulSilver y en este episodio vamos a ir a por Mod 3. Bueno, adiós a estas rápidas y ahora vamos a poner al principio a Ghost y a Ampharos. De momento, como no voy a enfrentarme a entrenadores, puedo olvidarme de la moneda amuleto. En fin, estamos aquí en la Cueva del Monte Plateado y vamos a subir esta catrata usando cascada. Bueno, prefiero enfrentarme a todos los Pokémon salvajes para ganar toda la experiencia posible. Es un buen truco si quieres ir bien de nivel. Aquí tenemos una cinta experto. Y por cierto, de la zona de la Cueva del Monte Plateado donde estuve, no he cogido ningún objeto de este lugar. No he cogido ninguno, solamente he ido a entrenar. Es que prefiero mostrar dentro de una grabación como los cojo. Así que simplemente pasé de ellos y me centré en derrotar Pokémon salvajes para ganar experiencia. Y mi equipo llegó al nivel 69 después de mucho entrenamiento. Que pensaba que iba a ser interminable. Aquí no hay nada, ¿verdad? Porque es inaccesible. Por aquí tiene que haber algo. Por aquí cerca hay algo fijo, vamos. Es que... Fijo que hay algo. Lo que no sé es dónde. Pero yo voy a subirme. ¿Será por aquí? Vale. Hay que subir esta pared para conseguir ese objeto. Está en esa roca. ¿Verdad? Estoy seguro de que va a estar en esa roca. Un sombrío. Y por cierto, voy a hacer una cosa. Ehm... Sé que se necesita golpe roca. Así que... En el vídeo que voy a hacer del Monte Plateado... En el que lo voy a explorar a fondo. Llevaré a Sudogudo para poder conseguir todos los objetos. Jugando golpe roca y tal. Luego... Cuando vaya a enfrentarme a rojo... Pues básicamente lo que voy a hacer va a ser salirme... Del Monte Plateado. Poner de vuelta a mi Dragona y todo en el equipo. Bueno, mi Dragona y todo el Pokémon que he decidido sacar para explorar el Monte Plateado. Y cuando tenga el equipo así otra vez completo... Pues... Volveré a la cima del Monte Plateado. Y ahí es cuando grabaré el combate contra rojo. En fin. Que un episodio va a ser para explorar el sitio. A fondo y... O en segundo. Pues... Va a ser solamente para mostrar el combate con rojo. Ahora en esta cueva... Estamos tres. Lo que no sé es si a su alrededor hay algo. ¡Wow! ¡Joder, macho! En serio. Este Hunter sí que tiene ataque especial. Va, da igual. Ya podré conseguir otro. Pero es que en serio... ¡Vaya buenas sombras ha comido! Hombre, si con 21 niveles de ventaja y un golpe crítico... Pues entiendo que cayese. Pero igualmente es que me sorprende, tío. Quería atraparte a este Stilix, pero mi Hunter tiene tanta fuerza que lo ha reventado. ¡Madre mía! ¡Este lugar! Si vais aquí sin rebelentes... Cuando lleguéis a la cima... Pues veréis dos cosas. La primera será que otros Pokémon habrán subido mucho de nivel. Porque dan un montón de experiencia los Pokémon aquí. Y también podréis observar... También podréis observar... Que habéis gastado un montón de PP. Durante el entrenamiento me di cuenta. ¡No mierda! Se ha escapado. Se ha escapado, se ha escapado, se ha escapado, se ha escapado. Me cago en la puta, tío. Me ha paralizado. ¿Ahora qué? ¡Hala! Me he comido esa cola ferrea. Me está tocando ya las narices el estúpido Stilix, ¿eh? Me está tocando ya las pelotas de bastante. Y no llevo demasiadas a Caso Ball. Así que mejor no las gasto. Puto Stilix me está sinchando ya... Unos golpecillos. No cede. Tío, pero es que no cede. ¡Ni un poco! Estúpido Stilix. Por fin cedió. No he tocado los cojones, pero bien tocados, ¿eh? No. Despertar, no. Tengo algún antiparaliz. ¿Va a ser que no? No, no tengo ningún antiparaliz. Hunter se puede curar usando con sueños. Y mira, voy a ir haciéndolo ya. Voy a dormir a este Quagsire y voy a... Comer su sueño. ¡Hala! Ya está. Ya está Hunter bastante... Muy bien, otro objeto aquí. Una Ultra Ball. Ahora aquí ya tenemos todo lo que... Había que conseguir en esta zona del Monte Pladeado. Vamos a por Mod 3. Mejor será que guarde la partida. Porque habré perdido un Stilix y va a ser despuntos de experiencia. Aunque recuperaría el Peso Ball. Pero bueno, tengo un montón de Peso Ball. Es que me las quiero guardar para preparar a Growlgon. Posiblemente tenga que recolectar más Bunguris negros. Y conseguir más Peso Ball. En fin, que esta partida básicamente de conseguir muchos Bunguris para tener un montón de Balls. Así estaré bien preparado para todos los legendarios. Vamos a hacer esto. Primero come sueños. No, perdón. Primero hipnosis. Primero hipnosis y luego ya me teré come sueños. Bien. Ahora se ha dormido. Vamos a utilizar come sueños. Esto va a causar bastante daño a Mod 3 porque no tiene mucha defensa especial. Pero qué demonios. Joder, macho. En serio. También son ganas de tocar la moral. Vamos a hacer una cosa. Bueno. No sé si da raíz grande. Lo que hace es potenciar el movimiento o aumentar la cantidad de PS recuperados. Yo creo que es lo segundo. Pero bueno, puede serme útil. Vamos a utilizar hipnosis y esta vez acertamos a la primera. Ahora vamos a meterle come sueños. Y esto va a hacer bastante daño. Bien, no ha sido de un golpe. Se ha despertado justo en este turno. Y encima mete veloz a grano. Y hoy ya estamos. Y no me atrevo a sacar un faro para utilizar doble rayo. No me atrevo. Mod 3. Tiene una defensa especial. Muchísimo más baja que la de Ho-Woo. Es que está lejísimos. Siquiera de... De acercarse a la defensa especial de Ho-Woo. Encima está de menor nivel. Y mi anfaro está de mayor nivel. En aquel combate. Dudo mucho que pueda aguantar doble rayo. Bueno, que de todas maneras siempre puedo resetear. Así que... Voy a esperar luego suicida. Doble rayo. Doble rayo hace cuatro veces menos daño. Esto igual lo aguanta. ¡Aguantó! Bien, el doble rayo lo ha aguantado. Una onda certera, vamos. Ni de Blast. Es que no aguanta una onda certera ni de Blast. Ahora cuidado. Como use la ancella más en tu turno. Adiós, conter. Bien. Muy bien. Muy bien. Lo he utilizado justo... En el turno en el que se acababa. Y esto lo voy a aprovechar para curar a mi... Ponter. Tengo limonada y tal, así que puedo curar a mi Ponter. Mientras este... Monter está durmiendo. Tengo limonada... Continuado. V슬. Estim Vamos con... Es que estoy tonto, en serio. Está totalmente en las nubes. No sé por qué Verben sigue todo despierto. Sigue aguantando. ¡Venga! ¡No! Fueron dos giros. Eso, sigue durmiendo, sigue durmiendo. Se ha escapado de nuevo, tío. No tengo demasiadas bols. No tengo demasiadas bols. Se me puede joder. Se ha despertado, se ha despertado. Genial. Por cierto, tenía razón con lo de la raíz grande. Aumenta... La cantidad de PSA recuperada. Foramente. Pues nada, te atraparamos el 3, así. Joder, tío. Vale, ahora se termina el bello sagrado, así que... Hipnosis. Y ahora... Tengo que lanzar más... Ocaso Ball. Se sigue escapando. Foramente puedo utilizar hipnosis cuatro veces más. Tío, foramente ha durado un turno el sueño. Ahora me ha puesto el bello sagrado, mi mierda. Aquí yo estoy. Ahora mismo que no puedo hacer nada contra este tipo de moltes. Como encima se guste con el poder pasado, voy a estar en problemas. Por si acaso me curo. Bien. Bien. Las turno Ball igual podrían venir bien en este combate. Bueno, aunque no creo. No sé. Mejor tirar de la oca a Sobol. Se sigue escapando el maldito. Tío, es que no cede nada. Es que ni un poco ha cedido. No ha cedido ni un poco. Venga. No. Otra vez no, tío. Estúpido moltres. Me estoy quedando sin Ball. Me estoy quedando sin Ball. Es que me estoy quedando sin Ball. Lo que faltaba ya. Se ha gusteado. Nah. Voy a resetear ya. Porque esto no... Ni de Blas. Es que encima ya ha gastado un montón de Ball. Y cuando se ponen ahí a escaparse todas las Ball. Pues mira. Mira. No sé. Pierdo los nervios. Pero sinceramente. Una cosa que sí que puedo decir. Es que mira. Si voy a estar haciendo ahí todas las Ball. Y al final me quedo sin nada. Pues... No sé. A mí me parece mucho gastar tantas Balls con un Pokémon. Aunque sea legendario. Ya se ha gusteado, tío. Vale. Por suerte aún soy más rápido. Ya está bueno. Bueno. He escapado solamente de una. Pero vamos a ver lo que hace ahora. Se sigue escapando. Joder, macho. No. Me cago en sus muertos. A ver. Nada. Que no. Que no. Es imposible que ceda. Aunque sea un poco. Es que no he cedido ni un poco en todo el combate. Encima tiene una potra que es que... Es... Alucinante. Va. Ese crítico no me ha importado. Pero es que igualmente vaya potra, tío. Venga. Joder, macho. No cede de ninguna forma. No cede. Y ante la Master Ball cedería. Madre mía. Madre mía. Pero ¿qué rato de captura tiene este estúpido mol 3? Se supone que su rato de captura es 3. Pues parece... Menos 3, más bien. No. Menos 1000. Menos 10.000. Joder, macho. Es que cede... No, perdón. Es que no cede una mierda. Por más balls que le tires. Es que no cede. Ni un poco. Sigue ahí aguantándolo todo como una fiera. Que no importa cuántas balls que tires. Ni cuánto tiempo te estés intentando atraparlo. Es imposible al 100%. Es totalmente imposible que ceda. Joder, es imposible. No cede ante nada. Es inmune. Ya me están pasando los cojones en este estúpido mol 3. Venga. No cede. Es imposible. Es incapturable. Sin la más servo al dudo que lo voy a atrapar. Es que no hay manera de que ceda un poco, tío. Es demasiado resistente. Y tiene demasiada suerte. Coño. Encima es que ni me di cuenta del puto que lo he pagado. Venga. Aún tengo una oportunidad de hacer esto. Cuando te enfrentas a un Pokémon cuyo rato de captura es cero, pues no. No se puede atrapar. Es que en serio, parece que tenga cero. ¡Nada! Que no. Que es absolutamente implacable. No hay nada que lo pueda atrapar. Estúpido mol 3 de mierda. Es que... Mira, ya... Ya me harté. Ahora te vas a enterar. Mete a la mierda, mol 3. Me dan ganas de guardar, eh. Es que me dan ganas en serio de guardar y no atraparlo y que le den por culo. Puto pesado. Incapturable de mierda. Joder, macho, en serio. Yo no esperaba que mol 3 me fuese a dar tanto problema. Es que esto es una locura. ¡Venga, hombre! Inútil de mierda, que estúpido mol 3. ¿Cuánto vale para gastar bol en él? Para nada. ¡Vamos! Es que es increíble. Increíble completamente. Lo he atrapado a la primera Es que es increíble Tío, absolutamente increíble Es que Es que En serio, no tiene credibilidad que haya pasado esto O sea, con una sola volta Todo eso que dio por culo Y ahora resulta que con una sola volta Lo atrapó, es que vi que empezó a generar Y vi que hay Como atrapa a la primera es que va a ser la bomba Y fue así A la primera Y cuando dio los tres giros yo estaba pensando A que se escapa No, no se escapó Impresionante, oye Absolutamente impresionante En serio, ha sido la hostia Anda que atrapar a Moltres con una sola bol Y los atrapé en el orden, por cierto Arctic 1 Zap 2 Mol 3 Arctic 2 No, perdón Sería Arctic 1 Zap 2 Y Mol 3 En inglés Menudo grito que he pegado Es que ha sido de locura Lo de atraparlo a la primera Ha sido de locura Bueno, antes de Enfrentarme a Rojo Antes de ir al mod de plateado Voy a hacer una cosa Qué mierda Sin querer ver esa hipnosis Porque estaba dando aquí el botón Z Actual como botón A en el juego Y pasa lo que pasa Dios Va bastante bien la naturaleza Bueno Not bad No está mal en todo Podría ser mejor Pero Bueno No está mal Pues sí Ay, en serio Es que cuando atrape a Moltres Con una sola bol Brutal, en serio Brutal Brutal Bueno Vamos a dejar aquí este episodio Espero que os haya gustado Y hasta el próximo vídeo